De alguna manera, la empresa esta ya participó también, sacando a 678 de la grisa para facilitarle al gobierno que no lo tuviera que hacer. Y eso ocurrió ante la mirada azorada y angustiada también de todo el mundo. Pero yo los entiendo. Yo quería, el domingo pasado me imaginaba, en la casa, la familia, hijos, etc., de alguien que es atacado de la siguiente manera. Mira, contaron la historia de Cristóbal López, una historia normal de un empresario que además tenía dinero antes de los Kirchner, es decir, que estaba ya con un grado de solvencia importante. Contaron su vida y metieron lo de los 8.000. No surgía de esto ningún elemento que debilitase lo que Cristóbal López podría significar frente a la opinión pública. Es increíble lo que hicieron. Como, por ejemplo, crear la percepción de alguien que cuenta dinero, unas personas que cuentan dinero, nuestras cámaras de seguridad de su propia empresa, que es una financiera, donde se cuenta dinero, como en Liniers cuentan vacas, como en las panaderías cuentan panes, es decir, contaban el dinero porque ese es su trabajo. Sin tener el origen y el destino. Que cuando aparezcan el origen y el destino, habrá que ver si efectivamente Báez es responsable. Pero hasta ese momento todo lo que había eran unas personas de videos, para mí, suministrados por Estiuso. Estiuso se lo hizo llegar a la justicia hace dos años. Ahora parece como si fuera un periodista que descubrió la pólvora y que se lo alcanzó al juez. Y fue al revés. Digo, hay una promiscuidad entre el grupo Clarín y la justicia. Muy peligroso. Los 60 es un producto, es una merchandise, es marketing. Los 60 es un producto, es heroísmo de una generación que murió víctima de sus ideales defendiendo la democracia. Querido, ¿te parece poco? Yo quiero hacer lo mismo. Yo soy joven y estoy en una escuela medio tonto, no sé qué hacer con mi vida. Soy ni pobre ni dejo de ser pobre, qué sé yo, no sé lo que soy. Viene un tipo que me dice, mirá, aquí vos tenés la oportunidad de ser héroe otra vez. ¿Como quién? Como esto, quisieron esto, quisieron lo otro, murieron todos, pero ahora no vas a morir por otra parte, vas a ganar un salario, qué sé yo. Ah, yo quiero. ¿Cómo no voy a querer? Escuchame. Mi vida es monótona. La vida, la democracia es un opio, fuera del momento fundacional de la democracia. Es un opio. Cuando vos, digamos, vivís, después de 20 años de democracia vos comienzas a decir, puta que parió, yo estaba mejor en los 60, en los 70, las emociones eran más intensas. Acá yo tengo para influir en alguien, yo tengo que publicar un artículo en algún lugar, tengo que convencer a la gente que me lea, no le puedo dar un tiro a alguien y digamos que todo el mundo me siga. ¿Te das cuenta?